Buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con mods de criaturas ya sea hostiles o neutras para Minecraft 1.16.5 Pero antes de pasar al video vamos a mandar un saludo para Flame Glares Quien adivinó la respuesta correcta a la pregunta que dejé en el video de hace una semana Si quieres aparecer en esta parte de aquí con agradecimientos, quédense al final del video para responder la pregunta que les dejo Y sin más que agregar, dentro, video Un mod de comida y bebida que agrega 17 nuevos alimentos llamados jugos a Minecraft Estos jugos son como pequeñas pociones con una duración más corta y efectos más limitados Pero pueden elaborarse utilizando solo recursos básicos del Overworld Su objetivo es proporcionar acceso a los efectos de las pociones sin necesidad de ir al Nether Además de que nos agrega un nuevo bloque llamado crisol Que puede cocinar vidrio sin consumir combustible Simplemente colocándola sobre una fogata Un nuevo bloque de vidrio estético y paneles inspirados en las clásicas botellas de refresco Y finalmente un nuevo material de armadura Drink Metal Que se encuentra entre el hierro y el diamante Además que proporciona un nuevo arco extra duradero Un mod que nos presenta muchos nuevos monstruos Como el Archer Simples arqueros cubiertos con modulo que por alguna razón los hace parecer más atemorizantes El Assassin Esqueletos encapuchados equipados con una daga en la mano Esos tipos son rápidos pero afortunados Tu daño no es mucho Asegúrate de no estar rodeado por ellos El Berserker Equipados con un hacha en cada mano No querrás pelear con más de uno a la vez Esos tipos golpean duro Te bajan bastante vida Y en grupos realmente son difíciles Mystic Usuarios de magia inexplicable Que vuelan y disparan ráfagas de magia a sus enemigos Si te acercas lo suficiente Estos te lanzarán un efecto de knockback Que te lanzará bastante alejado de ellos El Warrior Equipados con una lanza y un escudo Esos tipos no pueden pelear tan fuerte como los Berserkers Pero tienen más armadura y no se debe jugar con ellos El Molten Cubes Son cubos voladores de roca fundida Aunque bastante inofensivos por sí mismos También tenemos algunos jefes Como el Jungle Golem Grande, lento y pesado Lucen como rocas que han ganado vida cubiertas de musgo Las flechas son inútiles contra el Golem Así que tienes que acercarte para poder aplicar daño El Molten Boulder Un bloque de magma gigante Con pequeños trozos flotantes a su alrededor Molten Boulder golpea con fuerza Y dispara bolas de fuego a su enemigo Al golpearlo este verterá lava Así que no te acerques demasiado Y finalmente The Forbidden King No hay mucho que decir de él a nivel estético Un esqueleto musgoso equipado con un bastón de poder Donde sale al relucir es a nivel gameplay Un jefe difícil Por último este mod viene con su propia armadura prohibida Espada prohibida y bastón prohibido Un equipamiento que sin duda alguna le agregará juego a tu Minecraft Este mod se basa en una criatura llamada Makai Grob Nadie sabe cuál es el origen de esta majestuosa bestia blanca Con un hermoso pelaje dorado Esta criatura puede sobrevivir en terrenos fríos Puedes ordeñar al Mukai Grob Para obtener leche nueva Lo que le da resistencia al jugador que la toma Una vez asesinado el Mukai Grob Deja caer su carne Que puede dar fuerza al consumirla Makai Grob también deja caer Makai Grob Fur O Makai Grob Horn Estos objetos o elementos se pueden usar para hacer nuevas armaduras Nuevas flechas, nuevos arcos y algunas cosas más Este mod agrega de momento un pequeño y lindo golem El golem vegetal Está hecho con un precioso bloque de piedra labrada musgosa Y una calabaza tallada en la parte superior Este pequeño hombre práctico recogerá las semillas Que arrojes al suelo en un rango de 60 bloques Y lo más importante Los plantará en tierra de cultivo gratuitas disponibles Esto le permite hacer granjas de cultivos automáticos Y tiene un gran potencial Además de que en algún futuro se agregarán más de estos Este mono se agrega variantes de esqueleto como los Baby Skeletons Verdaderos maestros del combate Al cazar a un objetivo usarán su arco para el combate a distancia Tan pronto como te acerques lo suficiente Cambiarán rápidamente a la espada de madera en su espalda Y pasarán al combate cuerpo a cuerpo Todo esto junto con su rápida velocidad de movimiento Los convierte en todo un desafío Los Baby Strikes Por otro lado no hereda los arcos de su variante adulta En cambio están equipados con bolas de nieve mezcladas con piedra Por lo que harán más daño del que te esperas Y finalmente el Baby Wither Skeletons En lugar de ser agresivos y perseguirte Te tienen miedo de que les robes el cráneo que tienen en sus manos E intentarán huir tan pronto como te acerques un poco Pero si logras arrinconar a uno y matarlo Tendrás la garantía de recibir ese cráneo Sin embargo son muy raros de encontrar Así que no esperes que este cambio rompa el juego por completo Bueno gente este ha sido el video del día de hoy Como ven hay bastantes mods de criaturas Aún por descubrir para la 1.16.5 Sin lugar a dudas están saliendo O probablemente ya dejen de salir Puesto que ya hay una nueva versión Pero sin lugar a dudas todavía hay bastantes que no han sido mostrados mucho O no les han dado un foco para verlo Como el de los esqueletos Que a mi sinceramente me lo descubrí Y me gustó bastante Que les puedo decir Como ven tengo de hecho la armadura completa de este mod Está bastante chulo Incluso el cráneo Hola aquí estoy Bueno para la pregunta de este video Será de que mod es esta lámpara que tengo aquí enfrente Esta de aquí colocada No esta antorcha Esta de aquí Esta de aquí sé que se ve como con un tono negro Pero eso debe ser cosa de las shaders que utilizo para grabar Así que bueno Ahí está Que sepáis eso Si lo adivináis tendrán un saludo El primero que la responda en los comentarios Para el próximo video Y sin más gente Comentenme que les ha parecido este video Cuál es el mod que se descargarán Denle like si les ha gustado el video Denle dislike si no les ha gustado Apóyenme volviéndose miembros Si lo desean o lo quieren hacer Ahí está la pestaña por si queréis Y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido Sin más gente Yo me despido Bye Y suscríbanse si les ha gustado el video